Quiero adorar de lo profundo, de lo profundo de mí. Hola amigos, te habla John Mayra. Estoy aquí con Elaine en tu programa Tu Conexión Aquí y Ahora. Estoy compartiendo unos temas de mi nueva producción musical que espero que lo disfruten mucho. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Un programa súper especial para nosotros y para ustedes. Ahí nos vemos. En lo profundo de mí, enciende el fuego, en lo profundo, en lo profundo de mí. Mi anhelo es que seas, que seas...